Bueno, aquí estamos en la frontera entre Mali y Burkina Faso y nos quieren cobrar, tío, 150 euros por cabeza por entrar, tío. Cuando la idea original era que eran... ¿Cuánto, Antonio? 10.000 que son... 10 euros. 5.000 francos por cabeza. Y el guarda, tío, nos ha dejado amedrentar. Por lo cual estamos aquí sin saber qué hacer, porque llevamos ya... ¿Cuánto llevamos? 5 horas de viaje, tío. La gente de Burkina es un tipo duro. 5 horas de viaje. Yo creo que al final vamos a acabar acoquinando, tío. Incorruptible.